La mosca La rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar vino el gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar vino el perro y lo hizo callar El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar vino el gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el palo salió a cantar vino el gato, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el fuego salió a cantar vino el agua y lo hizo callar El agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar vino el hombre y lo hizo callar El hombre al agua, el agua al fuego, el palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar vino el agua, el agua al fuego, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar Ni el mismo diablo la pudo callar